¡Pueden usar tamor! ¿Señor? ¡Pueden usar tamor! ¡Ah! Es que ahí tengo la la presentación. Bueno, chiquis. Como les decía, hoy vamos a hablar del atletismo de campo. ¿Se acuerdan que hace ocho días hablamos del atletismo de pista? ¿Se acuerdan que hace ocho días hablamos de las carreras y de los niños que se entregaban el palito? ¿Y tuvimos un dibujo de eso? Pues hoy vamos a hacer el atletismo de campo. Como lo ven acá, hay unos niños saltando, unos niños lanzando, lanzando un disco, lanzando un palito, saltando por encima de una valla, saltando por encima de un obstáculo. ¿Cierto, chiquis? ¿Lo ven ahí? ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, iniciamos. Esperen que se me pasó. Entonces, el atletismo de campo se refiere a disciplinas atléticas, que se realizan en el interior de la pista de atletismo. ¿Listo? Entonces, aquí vemos las pruebas que les decía. Entonces, aquí arriba, aquí arriba están los saltos. Salto, salto en alto, salto con pértiga, sal y lanzamientos de martillo, bala, disco y jabalina. ¿Listo? Avanzamos. El atletismo de campo se divide en dos grandes grupos de competencias. Uno, que son los saltos, ya sea en alto o en largo, y el otro, que son los lanzamientos, que son de bala, que es esa bolita de aquí abajo, es la bala, el lanzamiento de martillo, que es ese muchacho que tiene como un palito con una bola. Eso. Lanzamiento de jabalina, que es ese muchacho de arriba que está lanzando como una flecha. Y el lanzamiento de disco, que es la muchacha de la derecha, que tiene como un plático en su mano. ¿Sí lo ven? Listo. Ahora. Bueno, como les decía, existe lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo. Lo más importante en estos deportes es la distancia con la que llega el objeto en que se lanza. Sí, digamos, aquella persona que lance más lejos o su jabalina o su bala o su martillo o cualquier elemento es el que va a ganar. En los saltos es aquella persona que salte o más alto, digamos, aquí en la primera, en esta primera se llama salto con garrocha. ¿Sí ven que la muchacha tiene un tubo muy largo que le ayuda? Eso es para ella poder llegar muy alto y pasar por encima de una canaleta. Ahora, pasamos al salto de altura. ¿Sí ven ese muchacho cómo está? Ahí doblado hacia atrás. Ese es el salto de altura. Él tiene que pasar por encima de ese tubo sin tocar el tubo. Si toca el tubo, pues pierde. Aquí tenemos los dos saltos, salto triple y salto largo, que es donde caen a una arena. ¿Listo, chiquis? Bueno, aquí va la tarea del día de hoy. Entonces, hoy con ustedes vamos a dibujar los elementos de los lanzamientos del atletismo de campo. chiquis, van a dibujar el palito, van a dibujar no a las personas, sino los elementos que están lanzando los señores. Entonces, van a dibujar el palito con la bolita, van a dibujar el palito solo, el plástico que tiene la señora y la pelota que tiene la señora calado del cuello. ¿Estamos listos, chicos? ¿Sí? ¿Sí entendieron lo que toca hacer o no entendieron lo que toca hacer? Sí. 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 Listo. Entonces, tienen cinco minuticos para que dibujen sus elementos y me lo muestran. ¿Vale, chiquis? Una flecha, una flecha, mire. Como una flecha. Muy bien, Angelito. A ver, Angelito, ahí ya tiene el disco, tiene el martillo, tiene la jabalina. Angelito, te falta la bala, que la bala es una pelotica, es una pelotica, un circulito, que ese es el que te falta. ¿Listo? Sí, mílela. A ver, es que está abajo, es que está muy... Ah, listo, Angelito, ya acabó. ¿Y el resto ya acabaron, chiquis? Muy bien, Ya acabé, profe. Muéstrenme, muéstrame, Naomi. Acércalo, Naomi. Naomi, Mira, profe. Naomi, eso, listo, Naomi, ya tiene ahí muy bonitos sus dibujos. Justin, Justin también dibujó. Ahora, Samuel, Samuel, muéstrame tus dibujos. ¿Ya acabaste? ¿O te falta? Ya lo terminé. ¿Ya lo terminaste? Dale, no se me. No, señor. Ah, bueno, yo te espero, tranquilo. ¿Y Santi ya acabó? Dime, Santi. La flecha, acá va otro chiquito. ¿Santi, dime? Dos, tres, cuatro, le faltan dos. ¿Y el disco? Sí, el disco también, el disco también. Haga el disco, y acá le hace un disco. El disco es como un platico, haces como una especie de plato de comida, así es un disco. Mire, una bolita, pero no más, un poco más que la bolita, por dentro, pequeñita. Hay pequeñitas, las dos cosas. Háganle la mano, pues casi el disco. ¿Ya acabaste, Santi? ¿Te faltan? Tengo cuatro cosas ya. Muéstramelas, Santi, muéstramelas. Acá me falta otro. Acá acá el otro chiquito. ¿Cuál sería? La bola, hace falta él. Así. Acá acá el otro. La bola. Eso, muy bien, Santi, excelente, excelente. Muy bien, Santi, muy bien. Muy bien. Muy bien. Si quieren colorearlos de paso, claro que sí, para que les queden bien bonitos. Yo sí. Sí, sí. Eso, muy bien. Feo. Dile, mamá. Dile, profe. Acércalo, Samu, acércalo, que no veo muy bien. Que lo vi. profe, siento que yo ya le mostré mi tarea. Sí, ya me la mostraste. Oye, la mamá de Samu, es que uno se ve muy bien. Si quieres, ponlo como en la mesa y lo apuntas con el celular para verlo bien porque se ve blanco. Vale. Dale. A ver. Ahora sí se ve. Listo. Listo, Samu, excelente, muy bien. Bueno, chiquis, necesito que por fa me presten atención en este momento. Hoy en ocho días necesito que por favor traigamos un plato, un plato de, un plato, ¿cómo se llama? Un plato desechable de icopor en lo posible, de esos planitos y que consigamos pinturas. ¿Listo? Pinturas. ¿Vale? Para hoy en ocho días necesitamos plato de icopor y pinturas. ¿Listo, chiquis? Necesitamos un plato de pinturas. ¿Qué más? Para dentro de ocho días necesitamos un plato, un plato de icopor y pinturas para hacer, para pintar un, un, un disco. ¿Listo, chiquis? ¿Vale? ¿Vale?